Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y bueno, van a ver en este caso dos videos seguidos sobre la tienda Stealth Account que tengo en este momento no es, bueno, simplemente es, tenía un video que quería publicar hoy, en el momento que están viendo este video pero, pero me pareció excelente oportunidad de aprovechar y mostrarles a ustedes que enlistando, como lo he venido haciendo, 133 productos más o menos en mi tienda ayer tenía 100 productos, como 101, ayer enlisté, bueno, ayer hoy enlisté 32 productos, 133 productos usando el método de Sniper, en este caso también usan los DSG, 5, esperen, 5 ventas, 5 ventas que ni siquiera esperaba tener, ahora las tengo acá en mi tienda y déjenme mostrarles acá voy a compartir la pantalla para que vean, entonces acá voy a tener que censurar la parte donde se ven el nombre de los productos y todo esto, pero vean, added order 105, added order 106, 107, 108, 109 entonces, básicamente, esto pasa en DSG, para que sepan cuándo hay una nueva orden y aquí no quiero que digan, ay sí, este, como, es mentira, es falso, no vean, aquí están las órdenes, voy a nada más mostrar aquí las órdenes que estaban ayer con las fechas esto no lo voy a censurar, y aquí van a ver las órdenes que fueron del día de ayer cuando hice el video que vendí 4 productos, y el video del día de hoy que vendí 5 productos entonces, solo se pone mejor y mejor, obviamente, puede que haya días que bajen mis ventas venda 2, venda 3, venda 1, pero, pero, si sigo enlistando productos hoy tengo planeado enlistar otros 30 hueputas hasta que llegan mil productos listo, ¿qué va a pasar? si estoy usando el Sniper Method y son productos que yo sé que se venden, ¿qué va a pasar? si tengo un millón de productos que sé que se venden, tal vez venda el 1%, o sea, 10 mil productos por día perfecto, algún día que tenga un millón de productos para publicar, lo voy a hacer por ahora, básicamente, simplemente, este, bueno, vendí 5 productos ayer 4, hoy 5, wow, no puedo creer que funcione bueno, ayer estaba muy emocionado, pero hoy, ya, ya esto es historia vieja ya me di cuenta que simplemente es hacer lo que digo todo el tiempo y vayan y lo hacen ustedes también, para que tengan ventas y dejen de quejarse que no pueden hacer dinero, ay, no puedo hacer dinero es que, es que no es cierto, eso no es real ay, qué pena, es que, es que solamente la gente que te tiene hacks y tienes trucos debajo de la manga que no comparten con nadie y hacen dinero no, no es así, vayan y hagan lo que digo en mis videos y vayan y hagan dinero y déjense pendejadas y vayan y publiquen todos los días todos los días ok, si no publican mínimo 5 productos al día 5, no vengan a quejarse en mis comentarios en mis canales, no vengan a preguntar al grupo de Facebook hey, ¿cómo hago para hacer dinero? porque, para los que ya han visto mis videos obviamente, los que son nuevos al grupo o nuevos a aprender en Dropshipping Day perfecto, con mucho gusto les voy a ayudar pero, a los hijos de putas que ya han visto el entrenamiento gratis y les he explicado y han venido siguiendo todos mis videos vean, ya está, ya está aquí está la prueba de que enlistando todos los días boom, se acabó listo, este, cachetada para algunos y motivación para otros y prueba de que esto funciona y bueno, son productos pequeños porque estoy construyendo mi cuenta creando confiabilidad en eBay cuando venda 20 productos ya me puse a la meta porque en las Delta Accounts me dijo el tipo que si vendía más de 10 productos pequeñitos ya después podía subir a productos altísimos de valor y no lo duden que ya lo voy a ir a hacer pero por ahora, bueno paso a pasito suave, suavecito buenas noches pónganle ganas y saben cuál es el secreto para hacer dinero en eBay y en dropshipping y en e-commerce publicar todos los días usando el Sniper Method hasta luego, pendejos Justo o 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 Gracias.